Marcela Tinaire asumió la conducción de una nueva edición de Polémica en el Bar y su presencia dejó una marca distintiva en el programa. No obstante, esta transformación no fue bien recibida por Babi Etchekopar, quien no dudó en expresar su opinión de manera categórica durante una entrevista en Los Ángeles de la Mañana. En sus declaraciones, Babi compartió su perspectiva sobre la dirección que está tomando el programa bajo la influencia de Gustavo Sofovich. Manifestó que Gustavo Sofovich tenía la intención de que él y otros miembros del elenco regresaran a Polémica en el Bar, pero bajo ciertas condiciones. Babi enfatizó su deseo de que el programa mantuviera la esencia del antiguo Bar, con la foto de todos los integrantes, preservando la participación de figuras como Luis y él mismo. Sin embargo, aclaró que su regreso no es una certeza, sino más bien una preferencia personal. El comediante hizo hincapié en su visión sobre el programa, expresando su nostalgia por el Bar de Barrio, el Bar de Amigos. Criticó la inclusión de elementos que, según él, eran ajenos a la esencia original del programa. Para Babi, el auténtico, Polémica en el Bar se caracterizaba por ser un espacio donde se reunían amigos en un Bar de Barrio, y considera que la esencia del programa se ha perdido en medio de los cambios. En sus palabras, eso no es un bar, el bar es el bar de barrio, el bar de amigos. Ya se lo dije a Gustavo, deja de poner tipos con peluca que cantan, anda a tu viejo, que era él y cuatro figuras, eso es polémica en el bar. Tienes tanta gente para laburar, que no sé por qué la transforman en eso, no entiendo. No la critico, pero yo creo que da para mucho más. Es más, la dejaría a Marcela Tinaire, que está bien, que heredó de un viejo el bar, concluyó Babi. Ante estas declaraciones, Marcela Tinaire respondió con firmeza, defendiendo la evolución del programa. Aseguró que el nuevo, Polémica en el Bar, es una versión actualizada que mantiene la esencia del programa original. Si bien respeta la opinión de Babi, considera que el programa ha evolucionado y se ha modernizado para adaptarse a los tiempos actuales. En sus palabras, yo creo que es un nuevo Polémica, y la esencia está. Son criterios de Babi, pero el modernismo también existe, afirmó. Marcela Tinaire no cedió ante las críticas de su colega y dejó en claro su compromiso con la nueva dirección que ha tomado el programa.